Porque Aurore es de primera y en primera se queda. Auroreista, el próximo 7 de abril, asiste al clásico Cochabambino para alentar al equipo del pueblo ante su máximo rival en el estadio sudamericano, Félix Capriles. Todo el sector de general está habilitado para que la familia Auroreista pueda asistir con tranquilidad y máxima seguridad a ver al equipo del pueblo.